De los corridos inéditos, composiciones de un servidor, algo que lleva por nombre en la movida y márcale viejo Si ahorita estoy arriba es porque duro le echan bien, la gente envidiosa no me quería ver crecer Si me caigo me levanto y no voy a retroceder, me enseñaron desde niño a permanecer de pie Los consejos de mis padres nunca los voy a olvidar, la gente que me ha apoyado sí que tiene mi amistad De los compas no me olvido, ellos siempre están al cien, donde quiera que se encuentren espero que estén muy bien Me ven en la movida y me quieren saludar, con gusto yo los haciendo pa' que no se sientan mal Me la paso navegando por todita la ciudad, en un carro deportivo pa' poder acelerar Que se traigan las plemitas que ya me quiero enfiestar, tomando whisky o bocana pa' ponernos hasta atrás Que me toquen los del monte porque quiero celebrar Porque quiero celebrar Y aquí andamos y venimos con todo y somos los del monte Desde abajo le champeamos para llegar hasta aquí Fueron varios los tropiezos pero nunca me rendí Algunos que me dudaron hoy se quieren acercar Mejor sigan su camino y no me vengan a buscar Me ven en la movida y me quieren saludar, con gusto yo los atiendo pa' que no se sientan mal Me la paso navegando por todita la ciudad, en un carro deportivo pa' poder acelerar Que se traigan las plemitas que ya me quiero enfiestar, tomando whisky o bocana pa' ponernos hasta atrás Que me toquen los del monte porque quiero celebrar Porque quiero celebrar